Una frase muy tú, que dices, yo trabajo para vivir, no vivo para trabajar. Sí, porque la verdad es que, a ver, te explico, hay gente que se mata y se mata y se mata trabajando. Es mi forma de pensar. La verdad, quizás algunos compartan conmigo, otros no. Porque imagínate trabajar tanto, amasar dinero, tener esto, lo otro, lo de aquí, cuando tú necesitas realmente calidad de vida, más no tantos lujos. O sea, porque para vivir bien no necesitas de tantas cosas en tu entorno. Porque la vida es mucho más simple. De hecho, no nacimos con ropa, nacimos desnudos. Mira. Entonces no necesitamos de tantas cosas. Claro, no descarto que puedes tener un buen carro, pero normal, ¿no? Pero matarse la vida trabajando, ¿para qué? No sabemos si hoy estamos y mañana no sabemos. No le has que gastar la plata en comer rico. En comer rico.